Prepare un espacio de trabajo limpio. Es importante preparar un área de trabajo limpia para el cuidado de una línea central. Lávese las manos con agua y jabón. Quítese toda joyería o accesorio que cuelgue. Para evitar que haya corrientes de aire, cierre las ventanas, apague los ventiladores o abanicos y cierre las puertas. Tenga cerca un recipiente de basura y desinfectante para las manos. Busque una superficie dura que no sea de madera, como un molde de hornear limpio o una bandeja plástica o de metal. Despeje la superficie. Límpiela con desinfectante líquido o con toallitas desinfectantes. Usted debe poder alcanzar esta área fácilmente, pero debe colocarla fuera del alcance de su hijo. Por último, vuelva a lavarse las manos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!